Se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay hombre, tú me querías tu manera Mi mente quisiera, otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volviera daría lo que fuera Pero es que tu chica con ese piquete Dice que me olvidaste y entonces obvio que miento Ahora pues no necesito sufrir el amor lo que se siente Me sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tu chica con ese piquete Dice que me olvidaste y entonces obvio que miento Ahora pues no necesito sufrir el amor lo que se siente